Nunca falta algo que sobra. La heladera que te regaló la abuela pasó de moda. Donala. Tu nene tiene 12. Usa celular y la play. El metegol de hierro ya fue. Donalo. Dejá de atesorar la remera de egresados del 89. Donala. Aceptá tu calvicie. Desprendete del secador de pelos. Donalo. Todos tenemos algo que ya no usamos. Por eso llamá TSEBEC. Buscamos tus cosas en buen estado, las vendemos y con el dinero damos educación, vivienda, salud y trabajo para miles de personas. Si te sobran cosas, donalas.